Se llevó a cabo en el CPC Encuentro de Pescadores para celebrar el Día Mundial de la Migración de Peces. Esta actividad para nosotros es muy importante porque es el Día Mundial de las Migraciones de Peces. Es un evento de carácter mundial, como su nombre lo dice, y estamos acá reunidos con una serie de instituciones, entidades, sub-ONGs, encabezadas en el municipio Porcor Magdalena y apoyadas al 100% por la Administración Municipal en cabeza de Lumata de Barranca de Ermeja, con el propósito de escuchar a los líderes de los pescadores artesanales que hacen parte de la cuenca magdalénica, hablamos del Bajo del Medio y el Acto Magdalena, que nos hemos reunido acá junto con entidades del nivel municipal, departamental, nacional y ONGs de carácter mundial para unificar crosterios, construir conocimiento y poder concertar un plan de acción en pro del proceso de fortalecimiento de la pesca artesanal. Por otro lado, Marta Gualdrón, asesora ambiental de COR Magdalena, destacó este tipo de espacios que buscan un acercamiento entre pescadores y técnicos quienes trabajan sobre este tema. Es un intercambio de saberes entre instituciones, academia y pescadores, pero estamos más que todo, digamos, retroalimentándonos de la información que tienen nuestros sabios pescadores para, a partir del conocimiento de la academia también, establecer medidas de protección y ampliar el conocimiento de estos ecosistemas y de estas especies. Por su parte, Yulia Andrea Mora, representante de una asociación de pescadores de la región, mencionó cuáles son los retos que tienen como pescadores. Ha sido algo maravilloso saber que podemos participar de este Día Internacional de las Especies Migratorias. Para nosotros es importante que nos tomen en cuenta como pescadores, porque venimos a aprender y también a aportar de nuestro conocimiento. Y pues más con la problemática que tenemos ahorita en el río Sogamoso, con todo lo que se nos presenta, hacer una voz más, una pauta más, donde sabemos que seguimos pendientes, seguimos atentos, seguimos aprendiendo para saber de qué manera poder seguir desarrollando nuestro río Sogamoso. Este encuentro se realizó con más de 100 pescadores de todo el país.